Bienvenidos al jardín del gol y se ha jugado la tercera fecha del torneo clausura de nuestra poderosísima Liga 1 te apuesto 2024 esta jornada 3 que nos ha traído el clásico del fútbol peruano ha sido un gran partido hablo de lo emocional porque el tema futbolístico la verdad que hay muy poco para rescatar también con el tema del árbitro y la posición adelantada de Dulanto muchas cosas ahí que se han discutido durante las últimas horas así que vamos a hacer el repaso el resumen de esta jornada número 3 vamos a revisar los resultados vamos a revisar la tabla también y lo que será la siguiente jornada la número 4 que se va a jugar dentro de poquito nada más en un par de días pero aquí vamos a empezar vamos a cambiar por completo vamos a romper el molde porque vamos a empezar con el líder del torneo clausura no con el clásico sino con el líder del torneo clausura que es AET de Tarma que hoy le ha ganado dos goles a uno a los chancas un equipo tarmeño que la verdad está haciendo una buena campaña yo sé que van tres jornadas yo sé que el torneo recién está comenzando pero ha sumado 9 de 9 el equipo tarmeño dirigido por Milvar Valencia que se tumbó a Sporting Cristal en la primera jornada que le ganó de visitante a Cienciano en el Cusco y que hoy le ganó a los chancas que también había ganado sus dos primeros partidos que también está en puestos de copa y bueno lo de AET hay que resaltarlo hay que reconocerlo es un equipo que de local se hace muy fuerte le ha ganado a equipos grandes y bueno por ahora marcha como líder de la tabla de él clausura hoy le ha ganado dos a uno a los chancas que también es un buen rival así que bueno a disfrutar el momento por el lado de AET y ahora sí vamos a revisar lo que ha sido el clásico del fútbol peruano porque Universitario de Deportes le ganó por dos goles a uno a Alianza Lima remontó el equipo merengue que empezó perdiendo el encuentro un primer tiempo que acabó cero a cero un segundo tiempo en el que tuvo menos situaciones que en el primer tiempo pero comenzaría ganando Alianza con autogol de Andy Polo al minuto 69 Alianza no aprovechó su momento para liquidar el partido y José Rivera pondría el empate transitorio uno a uno al minuto 81 y ya prácticamente al cierre del partido apareció un autogol de Carlos Zambrano y en una jugada polémica una jugada que ha desatado diversos comentarios también diversas opiniones de árbitros ex árbitros referente a la posición adelantada de Duranto si participa o no en la jugada si es influencia o no en la decisión de Zambrano de querer cabecear o de querer ir a la pelota lo cierto es que el gol fue convalidado por el árbitro Kevin Ortega y ha sido victoria de Universitario de Deportes dos goles a uno le ha ganado los dos clásicos de este año el equipo merengue al equipo íntimo y además esto ha desatado la salida del entrenador Alejandro Restrepo lo comunicó Alianza Lima el técnico colombiano no va más había un dato bastante frío de Jesús Chirinos diciendo de que en los partidos más importantes contra los siete primeros del acumulado Alianza no había podido ganar ningún solo partido a ninguno de estos equipos que están por ahora en el top siete de la tabla acumulada así que victoria del equipo crema una victoria evidentemente anímica que lo pone también ahí muy cerca de la punta del campeonato y ahora pasamos a revisar la goleada de Sporting Cristal cinco goles a uno asidenciando el Cusco con una actuación sensacional otra vez de Santiago González dos asistencias un gol para este futbolista de Sporting Cristal que no fue el mejor jugador del campeonato porque Cristal no salió campeón porque si Cristal ganaba la apertura Santiago González iba a ser el principal abanderado seguramente en el segundo lugar Cauterucho y tercero Ignacio da Silva lo cierto es que por eso es que Santiago González no fue elegido el mejor jugador sino Polo ¿no? en Universitario de Deportes y hoy ganó Cristal con contundencia sobre todo en el segundo tiempo porque en el primer tiempo anotó temprano el gol de la ventaja luego se le empataron al cierre del primer tiempo y en el segundo tiempo Cauterucho puso las cosas dos a uno Gianfranco Chávez el tercero Irving Ávila el cuarto y Santiago González el quinto para decorar para ponerle la cereza al pastel a la actuación que tuvo una actuación más sensacional así como en el partido anterior contra Sporting Cristal goleando cuatro goles a cero así que Victoria Rimense que lo mete también en la lucha por el torneo clausura seguimos repasando los resultados de la jornada Melgarda de equipa cayó tres goles a uno ante Alianza Atlético de Suyana el equipo dirigido por Marco Valencia se le cortó la racha de partido sin perder todavía está arriba todavía hay mucho torneo por jugar pero esta derrota definitivamente va a mover un poquito seguramente en tienda dominó el caso de Suyana un triunfo importante porque el equipo está en zona de descenso necesita sumar para que no se le escapen los que están más arriba así que bueno Melgar tendrá un partido complicado la siguiente jornada ante Universitario de Deportes seguimos revisando los resultados de la jornada Cusco FC goleó por tres goles a cero a Sport Huancayo que la verdad ganó la jornada pasada rompió una racha negativa de resultados bastante larga y otra vez vuelve a perder y Cusco FC que gana para de alguna forma recuperar confianza no porque está en puestos de copa sudamericana y estas dos derrotas iniciales como que estaban un poco haciendo peligrar ello lo cierto es que se ha recuperado con goleada tres goles a cero ante Sport Huancayo seguimos revisando la fecha la Universidad César Vallejo fue otro de los equipos que se recuperó en esta jornada le ganó por dos goles a cero a UTC Cajamarca el equipo poeta que había perdido sus dos partidos iniciales había perdido con goleada inclusive la jornada pasada ante Melgar cinco goles a dos y hoy le ganó a un UTC Cajamarca que también está en una posición complicada zona de descenso bien por Vallejo que este triunfo puede significar ya un cambio puede significar de repente una recuperación porque no la venía pasando bien en la liga uno sumado a los problemas dirigenciales y también a lo de Paolo Guerrero Comerciantes Unidos le ganó por dos goles a uno a Manucci que es uno de los coleros de la tabla acumulada el equipo de comerciantes también con este triunfo se va acercando poco a poco a los puestos de copa sudamericana por ahora se encuentra dos puntos de los chancas que está en el puesto ocho así que buena victoria el equipo comerciante seguimos repasando la fecha Deporteo Garcilaso le ganó por dos goles a cero a por UTC Cajamarca otro triunfo importante del equipo cusqueño básicamente por el tema del descenso para seguir escapando para seguir subiendo posiciones y para Vallejo es una derrota que bueno lo sigue alejando de la copa sudamericana lo sigue alejando de los puestos de clasificación por ahora se encuentra a cinco puntos de los chancas que es el último que estaría clasificando al certamen internacional y finalmente el partido entre Unión Comercio y Atlético Grau no se pudo jugar debido ahí a un tema con la aerolínea un tema de los pasajes de los vuelos la liga ha confirmado ello y este partido será reprogramado para otra fecha según lo estipula el reglamento y ahora lo que toca revisar es la tabla del torneo clausura como les decía al comienzo tenemos un líder que es nuevo un líder que de repente no tenían algunos presupuestado cuando comenzaba este clausura AET de Tarma tiene nueve puntos puntaje perfecto tres victorias en tres partidos segundo universitario con siete puntos tercero Esporte Cristal con seis cuarto Melgar con seis quinto Alianza Lima con seis que se quedó sin entrenador sexto Los Chancas con seis puntos séptimo Garcilaso con seis octavo Alianza Atlético con cuatro noveno Cusco FC con tres en el otro lado de la tabla de clausura tenemos en el puesto 10 a Vallejo con tres puntos puesto 11 para comerciante Estados Unidos con tres puesto 12 para UTC con tres puntos puesto 13 para por Huancayo con tres puesto 14 para Cienciano con tres puesto 15 para Sport West con tres puesto 16 para Grau con dos puntos puesto 17 para comercio con uno y puesto 18 para Manucci con un punto y ahora lo que toca revisar es la tabla acumulada de la liga uno te apuesto 2024 primer lugar para universitario con 47 segundo para Cristal con 46 tercero Melgar con 44 cuarto Alianza Lima con 39 quinto ADT con 37 buena campaña del equipo tarmeño puesto 6 para Cusco con 32 puesto 7 para Cienciano con 29 puesto 8 para los Chancas con 27 hasta ahí los clasificados a copas internacionales puesto 9 para comerciantes unidos con 25 puesto 10 para Vallejo con 23 puesto 11 para Bois con 22 puesto 12 para Huancayo con 22 puesto 13 para Grau con 21 puesto 14 para Garcilaso con 20 puesto 15 para UTC con con 19 puesto 16 para Suidana con 18 puesto 17 para Manucci con 15 y último Unión Comercio con 10 unidades eso sí le falta jugar un partido contra Atlético Grau y la próxima jornada la repasamos rápidamente Deportivo Garcilaso Cusco FC Sport Voice versus Cienciano Sport Huancayo ante Vallejo Alianza Lima contra Unión Comercio Grau Comerciantes Unidos Los Chancas ante Sporting Cristal Carlos Manucci ante ADT Melgar Universitario del Partido de la Jornada y UTC ante el Unión Atlético de Suidana así que hemos repasado lo que ha sido la jornada número 3 del torneo clausura de nuestra Liga 1 te apuesto que tiene como líder ADT de Tarma con puntaje perfecto así que estaremos pendientes a la siguiente jornada y lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol